El barrio José María Obando fue uno de los incluidos en el plan de El Sena, dentro de su programa de reconstrucción. Padres de familia, niños y jóvenes sin distingo de edades ni sexo aportan su mano de obra mediante el sistema de autoconstrucción, con la asesoría técnica de expertos instructores de El Sena. De esta forma, y con préstamos aportados por el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, entidades las cuales abrieron créditos de emergencia con planes de financiación a largo plazo. Las gentes aprendieron rápidamente a manejar indistintamente las técnicas elementales y necesarias para poder reconstruir con su propia iniciativa y esfuerzos personales. Este fue el inicio de un vasto plan de reconstrucción que se elaboró con proyecciones futuristas y de desarrollo necesarios para una ciudad que empieza a vivir una nueva etapa y en la cual todos los payaneses deben comprometerse, pues es la única alternativa para poder ver en pocos años reconstruida totalmente su bella ciudad. Gracias. 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 Gracias.